Eso huele rico En las montañas puedo ver Tu gloria resplandecer En cada río, en cada mar A quien no le gusta un puerco bien asado, bien horneado Con leña preparado y sazonado en el campo Si te gusta el puerco tienes que ver este Tu bondad es mi canción Creador de bellezas Tu amor llenado en el campo El motor de arranque de la puya Si lo deja mucho tiempo ahí se quema Y que pasa si se le acaba la gasolina Esto no es con gasolina Esto no corre con gasolina Bueno pero que tu comiste, que tu desayunaste esta mañana Adiós Lo más fuerte Adiós, vive Es lo más fuerte Vivele con que comiste No vive en el campo ¿Con que te lo comiste? ¿Eh? ¿Con que? No me acuerdo ¿Con huevo o con que? Vivele con yuca ¿Con yuca? Bueno aquí está el muchacho Que tiene que desayunarse bien Para darle puya aquí al puerco ¿Cuánto ahora se toma poner el puerco en el punto que se pueda comer bien? Eso depende del fuego que tenga Y la leña que tenga La calidad de la leña Pero lo pusimos a las 5 de la mañana El puerco está allá Lo que estamos esperando Que se seque un chismas Se bote un chismas de la grasa que tiene Que es que tenemos uso de razón Estamos haciendo puerco Para comer No para venta Sino para comer nosotros Hay garantía de que va a quedar bueno Lógico Si no queda bueno Yo no lo como tampoco Ya te puedes saber Saludando, saludando Estamos aquí en los campos de Hennessy Vamos a comer cerdo Pasado Navidad Fiesta navideña Compartir navideño de Seal Ranch Compañía que debe visitar Ya tú sabes Cendo, enfócame la comida La gente comiendo Todo el mundo agradecido Por el señor Pasado sube Te lo dice yo El alterno blanco El único en dominicano Miren ese fuego ya consumiéndose Como está El fuego se está Cuando le estén dando la vuelta A ver 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 No el cuero No el cuero No el cuero va a quedar arriba El cuero Esa malla es pero si se roja Si se rompe No bote los pedazos en la brasa Se quede dentro de la malla O sea que ustedes prevén Cada detalle Desmontamos una malla Pues si el puerco rompe No se caiga en la brasa También le montamos los palitos Porque sabe que el puerco afloja Si uno va La candela dándole fuego El fuego va botando agua Y se va aflojando la puya Entonces le ponemos la varita Para que no se Para que no dé vuelta solo O sea para que la puya No dé vuelta sola Y se quede en un solo sitio Sino que la varita lo aguanta Que tiene que dar la vuelta Esa varita que se ven ahí Que están por encima de la malla Eso hace que el cogire Que no resbale dentro de la puya Que está preparada En la enramada Ahí Para que coge cinco puerco De un tiro Si uno quiere hacer cinco puerco juntos Lo hace al mismo tiempo Ah pero si, si, si Yo los mato, los arreglo Y los sazono Y por la muchacha mía Que los sazono allí Ah pero que bueno Gracias Así se disfruta La buena vida En el campo dominicano Estaba cocinando Si Que bueno Aquí está La coluna La coluna Aquí trajeron ya el cerdo Espérate Que no está que lo vamos a ver Allá Ve para la manta Para la manta Cosa hueva allí Ay Bueno Genesis No conocemos esa faceta tuya Bájalo, bájalo Bájalo No, bájalo No, bájalo No, bájalo Espújalo Que yo lo sazoné anoche ¿Pu sazonaste el puerco? Claro que sí ¿Cuál es el truco para que quede bueno? Solamente lleva cuatro sazones ¿Cuáles son? Pimienta, orégano, ajo y sal Ya Usted lo va a probar ahorita Usted va a decir como está Ah pues sí Lo vamos a probar si yo quiero ¿Qué tipo de frutos cosechan ustedes? ¿Cuál es el truco para que quede bueno? Cacao Y se cosecha naran Se han secado mucha mandarina Y víveres ¿Alguno de los víveres y cosas que usted cosecha Que saca o lo venden? No, no Para consumo aquí se le da a los vecinos ¿Todas esas mandarina que vimos ahí son de su propia finca? Sí ¿Y en un día normal de un lunes, un mes, un mes, un mes, un mes, un mes, un día de trabajo que usted hace aquí? Bueno, que nos vamos para la finca ¿Qué usted hace allá en la finca? Se desrepolla, cacao, se apoda, se coge mazoica y así ¿Pero el cacao si lo venden ustedes? Sí ¿Cuál es el proceso? ¿Ustedes lo cogen? Lo vendamos así, vello Verde ¿A usted le gustaría vivir algún día en Puerto Plata? No, yo en el pueblo no me gusta Porque el que viene el pueblo vive preso, trancado Mientras tanto en el campo, se coge para donde quiera Y no tiene problema con nada A mí el pueblo no me gusta Porque el que vive en el pueblo vive trancado Sí Entonces, uno que lo que vive trabajando Todo bien Todo bien Hola Hola Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenido Veo más de ti que tú mismo Lo sé Veo 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 Aquí, por favor Así mismo, así mismo Eso puede venir rico, ¿eh? Vamos a ver, Feli Que haya quedado bueno Ah, yo como que, claro que sí ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien 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 ¿Vinieron listos para comer ese porquillo? Alguilito Colaborar No preparamos mentalmente para eso Estamos preparados mentalmente Todo se está preparando para la gran comida De gran madre Ah, pero ya está probando el arroz Dígame, ¿cómo está el arroz? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Ah, ¿no? La preparación es para poner el cerdo aquí Adiós 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 Y aquí está el puerto descubierto ¿Tú dices qué? Para que no se la sienta una mosca La pusimos ahí Ah, sí, pero ahora vamos a poner de nuevo, ¿no? ¿En Francia lo hacen así también el puerco? No Los argentinos mucho hacen así Nosotros cocinamos más al horno ¿En el horno? Al horno y son aves Aves o carne de casa Tú sabes Como el... no es el puerco Es el otro que tiene los conmiguitos Ah, el jamalí Sí, que son carnes que saben fuerte Tú sabes también la... ¿Qué se llama esa? Que se parece a un... A una... No una cabrita El marrón Entonces como una impala O algo así Animales del bosque Que se llaman salvajes Que se llaman de caza Ah, sí, 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 yo sé Es... Es... Es como venado, venado Es como venado Que rico Que rico Tú tienes que hacer... Mira como está toda la costilla de un atal Ay, que rico Con cuerito Si quedó malo pues en el... ¡Mira! ¡Oye! ¿Qué sacaste de una vez más mi diache? Está desabrido Queremos cuerito, cuére Está desabrido Está desabrido No Quita el cuerito de ahí para darle un presente Está bueno Porque no tenemos... Está quedado bien ahí Está cambiando de... Tu tienes que hacer flujo Yo sí Ahí Pero tenía que partirle un paracito Porque acaban... Es que no vamos a hacer flujo ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! Y vamos a comer un rico puerco En un momentico Lo que pasa es que hay gente que le echan vinagre Y le echan muchos chazones que no llevan Ah, bueno Sí, tu papá me dijo que no le echan vinagre No Miren Vamos a comer Eh, pero... ¡Poto, Poto! Pero te ven tan fácil, ¿eh? Te gusta Guillermo, ¿eh? ¡Ese sí! ¡Ese sí! Es el cuerco de Guillermo, ¿eh? ¡Mmm! 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 So they're using that as a side dish for... For Me Yes How long do you need to cook it? ¿Cuánto tiempo... Quánto tiempo duro para cocinarse? Para cocinarse Para cocinarse ¿Para cocinarse? ¿Pero cuánto? ¿20 minutos, media hora? Así se pasa uno la vida en el campo, junto con buenas personas, disfrutando de la vida en el campo. Yo voy casi para 80. Voy a cumplir 79 años. ¿Usted se siente fuerte? No, yo estoy fuerte. Para lo que sea. Luis María Sosa Rodríguez. El papá de Génesis, abuelo, el papá de Génesis. El papá de la mamá de Génesis. ¿Cómo usted se siente aquí cuando usted tiene tanta gente entreteniéndole su espacio? Ah, no, contento, porque ya usted sabe. Es que no tiene amigos, no es nadie. ¿Es así o no? A usted le gusta que vengan a visitarlos. Muchas gracias. Aquí estamos con los muchachos que amanecieron preparando el puerco, horneándolo allá abajo en leña y bebiéndose su traguito, mientras que el puerco estaba ya casi ahí listo. Dígame, ¿cómo se siente de haber preparado ese puerco tan sabroso? Yo casi no hice nada, yo casi no hice nada. Yo no me di un par de vueltas y ya. ¿Quién fue que lo sazonó al puerco? El puerco lo sazonó a Génesis. ¿Mi sobrina? A Génesis fue que lo sazonó. Sí, Génesis fue que lo sazonó. Pero nos sentimos más que satisfechos de compartir, primero de hacer el puerco con nosotros y luego de compartir con todos ustedes. Algo que no nos lo esperábamos porque usted sabe que nos conocíamos poco, ¿verdad? Que si yo lo conocía a usted y parte de los que están aquí, pero los demás no lo conocíamos. Pero más que satisfechos, nos sentimos agradecidos de compartir todos juntos aquí. Es un gran honor, un gran privilegio poder compartir con ustedes. Y el caballero, ¿qué es lo que hace? Aparte de beber. ¿Qué es lo que te va a hacer entonces? No, yo soy ayudante de ellos, ayudándoles a hacer el puerco. Ah, ayudante de que está dando la vuelta al puerco. Sí, nosotros dos hacemos el mismo trabajo, ayudamos. Entonces, ¿qué era lo que usted estaba haciendo con el puerco ahorita? Dándole vueltas para... Guiándolos, guiándolos. Guiándolos para que estuviera... Ah, guiándolos, eso se llama guiar el puerco. Claro, para que quedara como... ¿Y cuántas horas trabajó usted ahí para que ese puerco tuviera en ese punto? No, unas cuantas, unas cuantas horas duramos. Duramos como más o menos seis horas y media. ¿Ustedes se levantaron temprano entonces? A las cuatro de la mañana. Oigan, oigan señores. Estos muchachos se levantaron a las cuatro de la mañana... A juntar la candela. A juntar la candela y a poner el puerco ahí para que esté listo. Bueno, ha sido una maravilla. Ustedes hicieron un grandioso trabajo. Claro. Esperamos que esta no sea la única vez que nos juntemos, que podemos participar muchas veces más. Claro, claro. Como familia. Porque la vida se trata de eso. De disfrutar mientras hay vida. Y mucha amistad. Y mucha amistad. Y usted, ¿cómo se siente usted? Dígame. Yo me siento contento. Estamos al lado de toda mi familia. Y amistad allá. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias muchachos. Un puerco sin final. Y hay una francesa que es una catadora de cerdo. ¡Ah! Que no va a acabar. Señores, Cecilia ha dejado el cerdo desarropado. El cerdo tiene frío porque todos los cuerdos... Señores, vamos a proceder ahora a comer. Primero agradeciendo a Genesis y su familia por la acogida en su casa. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para todos los que cocinaron! ¡Hazaron el cerdo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Vamos ahora a proceder a hacer la bendición de los alimentos para que ordenadamente podamos comer. Oremos. Con matísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te glorificamos Señor. Agradeciéndote por este domingo que nos regala aquí compartiendo entre amigos y familia. Pidiéndote ahora que vamos a comer, Señor, que tú bendigas estos alimentos. Bendice la mano que lo hicieron. Y aquellos que aún no tienen que comer, Señor, tú les puedas proveer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Amén! Y que el Señor bendiga desde arriba lo que va para la barriga. Bendiga, bendecid y bendigamos, que no lleguen más que los que estamos. Estamos aquí tirando. Por favor, Roberto. Siga, 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 siga. Estamos aquí tirando. Perdón que le interrumpa. Yo tengo que decir que hoy en día, en esta celebración, he comido el mejor puerco de mi vida. O sea, que si me invitan otra vez, es seguro que yo voy. Caiga un aguacero, se inunden los ríos, yo llego para ese puerco asado que hacen aquí. Nuestra experiencia en el campo. Tomamos café, bebimos chocolate, comimos bizcocho y mucho puerco asado. Pasadla bien, visitad el campo de Navajo. Full, oye, full, full. Completa. Si el ranch, lo mejor. Visita la villa de nosotros, restaurante Cinco Estrellas. No, 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 no. No, no, no.